Tiene la palabra Rosa María Artal. Muchas gracias a todos por venir a la organización, por invitarme. Ser economista o marista, como era José Luis San Pedro, quiere decir que cuando dicen que un país se recupera, en el caso de que lo haga, no es a costa de las personas, hundiendo a las personas. Él era escritor también, un escritor lleno de ideas, de sensibilidad, pero todos los que le hemos tratado un poquito de cerca, lo que valoramos es la personalidad en su conjunto. Un hombre con una lucidez enorme, con compromiso, siempre dispuesto a ayudar en cualquier causa y con esa especie de ingenuidad incontaminada, como si tanta porquería que nos rodea no le hubiera afectado. Es también una vida de esfuerzo y de esperas. Empezó a trabajar a los 16 años tras haber ganado la oposición a aruanas y ya entonces escribía y tardó muchos años en que lo publicaran. Yo empecé a tratarle a través de su relación con Olga Lucas. Ella era amiga mía, había aparecido por un programa de Radio Nacional que hacía a comienzos de los 90. Un tanto clandestino, no teníamos ni presupuesto para colaboradores. Entonces apareció ella y al ver su enorme brillantez la cazamos y la llamábamos continuamente. Y como era de esos nocturnos, pues eso, imaginativo, cálido, por dos veces, en distintos momentos, le iba a decir que el hombre de su vida era José Luis San Pedro, pero que no lo conocían. Así que un día, en el 97, me llama desde el balneario de Alhama de Argan y me dice, lo siento, me dice, está San Pedro. Después, después, le he conocido, nos hemos citado. Y ya finalmente, cuando ella vivía en Valencia, cuando volvió a Valencia, llamó absolutamente emocionada, porque una carta de San Pedro con la pasión del descubrimiento había llegado antes que ella. Quiero decir con esto que vivieron una historia preciosa desde el comienzo y que él adoraba, que le dio una segunda vida y lo solía decir. Y Olga es una gran escritora y se volvió en lo que llama el proyecto San Pedro. Se volvió, pues, las 24 horas del día. Entonces, una cosa que quiero pedir hoy es que lo continúe, porque ella también es proyecto San Pedro y que todos le ayudemos a ella. Y también a su hija, sabe, San Pedro. Esto hay que continuarlo. El conocer a San Pedro en las tardes relajadas del balneario de Alhama que hicimos de nuevo, en los famosos cumpleaños que hacíamos en la cara de mis hijas, permitía conocer la historia viva de un siglo. Es decir, que cuando San Pedro hablaba de las consecuencias de la gran recesión, pues es porque las había conocido aunque fuera muy joven, y de la república, de la guerra, de la larga posguerra, ¿no?, de todo aquello. Y contaba inécdotas. Por ejemplo, un día, hablando de la casa Tobin, me dice, Tobin era un hombre que gustaba mucho a las mujeres, que era alto y guapo y buscaba mucho a las mujeres, así que lo había conocido también a Tobin. No quiero ponerme triste y decir cómo nos despedíamos cada vez en cada cumpleaños, porque al menos desde los 90 años, en todos los cumpleaños, que cogía parte y te decía que hubo un mensaje personalizado para que no estuvieras triste cuando se fuera. Sí quería referirme a que en el año 2011 me quedé unos días más, cuando se fueron los demás, que siempre éramos ocho o diez nada más, para... había aceptado participar en el libro Reacciona, que recuerdo que fue el ensayo español más vendido en 2011. El extranjero fue Indignados, pero Reaccionan fue el español. Y entonces Olga y él me hicieron un examen pormenorizado de cómo pensaba a un lado diez capítulos escritos por gente tan distinta, y cuando dije, bueno, que cada uno escribía una cosa, y que luego sí que había hablado de armonizarla, me dijo, oye, ningún problema, tú a mí me querrís que si me tratas. Y fue, pues eso, jamás hubiera soñado compartir páginas con él, o con Federico Mayor Zaragoza, o con Baltasar Garzón. Las difíciles circunstancias que vivimos y que amarganos sus últimos años, su último año sobre todo, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos. La involución no puede ganar la batalla. Tenemos que sembrar información y pensamiento crítico como hacía él. Y quiero terminar con unos fragmentos de su capítulo de Reacciona, porque cuando escribimos en ese libro, anunciando, se cumplió con creces, porque todo lo que muchos escribimos, hablamos, se está cumpliendo con creces. Y como esto no se dé la vuelta, rúgido drástico, este gran desvarío todavía puede ser peor. Entonces, San Pedro precisamente nos dio en aquella maravilla que se llamaba debajo de la alfombra, que iba levantando una punta para desnudar de realidad todo lo que había que hacer. En conclusión, debajo de la alfombra aparece un suelo corroído que no va a mejorar remendando el tejido para taparlo mejor. El accidente puede correr la misma suerte de otros imperios extinguidos, dejando un vacío bajo la palabra Europa. Pero la historia no admite vacíos. Imparable la vida los llena. Todo caso ofrece una ocasión. Así aprovechó Carlos Magno el de Roma bajo los bárbaros y erigió su imperio, su millero de Europa. Ha llegado el tiempo del cambio, de un cambio que va más allá de la restauración del estado del bienestar en retroceso y de la defensa de los derechos conseguidos por nuestros antecesores. El sistema reclama un cambio profundo que los jóvenes en efecto SOFIA entienden y deberán acometer mejor que los mayores atrapados aún en el pasado. Ese ocaso es el momento de la acción entre todos, porque otro mundo no solo es posible, sino es seguro. Si mejor o peor, dependerá de nuestra relación. Creo que lo dejo ahí. Gracias. 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 Gracias.